un documento de word vamos a poner un número en las páginas entonces a ver este bueno es uno que he cogido de internet pero que no está no está paginado no tiene número de página así que lo pone ahí pero bueno vamos a empezar empezamos con insertar vamos a número de página final de página y ahí elegimos donde quiere donde queremos que esté aquí en este caso podemos elegir la que queramos pero yo voy a elegir que esté abajo a la derecha entonces aquí como ya estaba el 1 pone el 2 se va a estar numerado porque tiene veo que tiene aquí dos hojas dos hojas de índice este que no sería aquí este daríamos unos retos hasta que se vaya a la otra página y así tenemos el índice que va a tener dos páginas y le vamos a querer poner número de página entonces vamos a empezar aquí teniendo desde el principio que aquí nos haga vamos a disposición que nos haga un salto y el salto es un salto de sección ahora si nosotros damos dentro del encabezado el pie nos dice que es la sección 2 y esta es la sección 1 vamos a hacer otra sección aquí mira os voy a hacer lo voy a hacer para que probéis para que veáis que si yo voy ahora a disposición esto no me sale resaltado y es para que veamos las pegas que nos podamos encontrar y no sale resaltado porque estoy dentro porque tengo sección si yo me voy aquí abajo pico abajo dos veces y ya estoy aquí al principio pues ahora sí que está resaltado bueno nos vamos al principio de que esto ya sería es la portada el índice y aquí ya empezaría lo que es el proyecto empezaría la memoria y hemos dicho que vamos a hacer otro salto de sección y ahora si damos aquí dos veces picamos ya vemos que esta es la 1 esta es la 2 y esta es la 3 pues ahora como ya tenemos las tres principales sí que empieza en la 1 y continúa la 2 está pero lo que está mal es que aquí empieza la 1 y aquí sigue la 2 vale pero aquí no queremos que ponga número entonces aquí nos vamos a insertar pie de página y al final de todo decimos que quite entonces de aquí ya no está numerado y ahora me ha quitado esto también otra pena que tenemos que ver sabéis por qué porque está igual a la anterior entonces damos 1 atrás que dejamos como estaba y tenemos que quitar la referencia ya estamos aquí fuera nos metemos en el aquí para que se vea y se nos tiene que ver esto vincular a la anterior como no queremos lo quitamos y ahora ya se ha quitado esto de igual a la anterior ya se ha quitado y ahora es cuando ya podemos quitar el número de página porque no tiene que estar vinculado porque si no nos quita también a la siguiente la del índice entonces ahora es cuando vamos a insertar pie de página y quitar ahora ya lo hemos quitado y vemos que éste se nos mantiene pues ahora ya la sección 2 el 1 y el 2 la sección 3 que es donde empieza la memoria el 1 el 2 el 3 todos continúan y vamos a hacer otro salto de página para que veáis que es así de fácil ya donde queramos por ejemplo aquí aquí que empieza otro apartado pues lo que vamos a hacer es que vamos a dar para que se venga aquí abajo y quitamos los números estos no nos sirven para nada porque estamos haciendo una prueba cuando os valga pues lo dejaremos así también la podemos quitar y damos aquí entonces llega a la 13 esta sería la 14 pero queremos que vuelva a empezar entonces lo mismo para que vuelva a empezar si damos a disposición va a estar resaltado pero ojo que si estamos dentro de encabezado o de pie vamos a dar a disposición y no sale resaltado y el problema es ese solamente que tenemos que dar aquí debajo dos veces queremos que vaya a empezar la sección y ya sale resaltado ya nos deja hacer la sección siguiente página siguiente esto es lo que hace insertar un salto de sección y empieza una nueva entonces ahora damos para ver que lo hemos hecho la sección 4 aquí ahora tiene que empezar en la 1 en la 2 en la 3 y así así toda lo que podéis hacer es si estamos aquí y se está viendo el pie de página o el encabezado el encabezado es arriba y el pie es abajo de cada página pues también tenemos aquí que nos dice cerrar pues cerramos encabezado da lo mismo hacer eso que si estamos aquí y picamos dos veces fuera es lo mismo entonces ya tenemos todo ordenado que empieza en la carátula es la portada que ya no va no va con con número el índice también puede ser que vaya o que no vaya yo le he puesto porque tiene 22 páginas si tuviera una o si queremos que no salga que tenemos que hacer pues mira si nosotros vamos a pie de página y vemos qué que esta es la sección 2 y esta es la 3 y pone vinculada a la anterior entonces tenemos que desvincular la siguiente está esta esta sección 3 la desvinculamos para poder quitar la numeración entonces que tenemos que hacer pues estamos y desvinculamos entonces ya se nos quita esto que ponía aquí que da igual a la anterior hemos dicho que esta es la sección 3 la desvinculamos de la 2 ahora si nosotros vamos aquí y decimos que quite el quitar el pie pues nos quita el pie sin que nos quita la siguiente porque le hemos desvinculado como tiene dos hojas hacemos lo mismo con este vamos a insertar a pie de página y quitar el pie de página y aquí se nos ha quitado porque no he quitado esto ves otro otra pega que decís anda pues ya no me lo ha hecho pues porque aquí no he quitado igualar entonces tengo que ir aquí meterme y como no quiero vincular lo quito entonces ahora decimos y ahora no sale tampoco bueno pues lo que hacemos es que ahora le decimos que aquí nos lo ponga que es en insertar de página final de página y que os digo ves que la primera que es la carátula la portada no tiene número el 1 ya es del índice el 2 del índice y cambiamos de sección empieza en el 1 en el 2 hasta que queramos cambiar de sección que hemos cambiado por donde hay un título y aquí vuelve a empezar en el 1 y así sucesivamente pues eso es todo así de fácil si tenéis algo que decirme pues me lo comentáis e intentaré aclararlo muchas gracias por ver mi vídeo y hasta la próxima que la próxima va a ser de pues cómo enviar por ejemplo ficheros que son muy grandes que no nos caben ni mandándolo por correo electrónico ni por whatsapp ni siquiera que los comprimidos así que ese será el siguiente tema cómo enviar ficheros grandes que no nos caben de otras formas muchas gracias adiós